Encontramos a una persona muy especial para su merced y para mí también porque ya ella grabó un video conmigo. Entonces la vamos a presentar. Hola Emilce, ¿cómo estás? Buenas Clarita, ¿cómo he estado? Bien, y es el milagro encontrarla aquí. Cuénteme qué tiene que ver con este vivero su merced. Bueno, yo porque primeramente me encantan las matas y vine a ayudarle a mi hermana porque amo el jardín. ¿Eres hermana Gloria? Sí señora. Qué bonito. Entonces vine acá a ayudarle porque pues mi pasión es el jardín y las matas. Y como es tan bonito, a mí me encanta venir a ayudarle y colaborarle con su vivero. Bueno, cuénteme qué sensación le da estar aquí entre tantas flores, si ya conoces nombres de las plantas, si quisieras invitar a la gente a que viniera aquí, ¿qué les dirías? No, pues yo pues primeramente pues sí conozco del jardín y pues invitarle a la gente que viniera y pues le hiciera el gasto a mi hermana en el jardín, pues es un jardín tan bonito que tiene y pues imagínese, y de todas esas bellezas. Entonces, pues acá estamos para que pues vengan al vivero a que le colaboren a mi hermana. Bueno, gracias, pues bueno Mirce, te dejamos seguir trabajando y vamos a continuar el camino aquí por esta hermosura. Uy, es que esto es grande, yo pensaba que era pequeñito. Tenemos allá las margaritas, tenemos, eso es el ajenjo, ajenjo? Sí, ajenjo, ajenjo, ajenjo. Vamos para allá, que esa me gusta, esas son plantas medicinales, ¿cierto? ¿Sabes algo del ajenjo? O sea, el ajenjo, sí, sí, delicioso, lo llevan mucho. Y mire, aquí también tengo el cannabis, el famoso cannabis. ¿Sabes para qué sirve? Sí, claro, pues obviamente. Cuéntame, cuéntame. Obviamente, en lo que me han comentado, para muchas cosas dañinas, pero también sanas, para la gente que lo sabe manejar y todo eso. Este está sequito por lo que lo tengo para las semillas. Sí, muy bien. Tengo que semillar porque es que la mayoría... Y veo el sidrón. Sí, sí, ahí está. El sidrón para hacer las aromáticas. Sí, claro. Pero el sidrón también hay que tener que ver porque hay que, a veces se acelera el ritmo del corazón, ¿no? Pero eso no es a todo el mundo. Yo tomo sidrón, aromáticas de sidrón, a mí no me hace nada. La yerbabuena. La yerbabuena también es medicinal y se hacen aromáticas. Tenemos la ruda. La ruda también se tiene para allá, para las casas, para que no entre la... Bueno, las malas energías, dijeron. Pero hasta para el dolor de estómago, pero depende. No se automediquen, por favor. Es lo que les digo yo. Vayan al médico, al médico naturista. Tenemos el romero. Cuéntame, ¿qué sabes del romero? Sí, no, pues el romero lo llevan muchísimo porque es muy, muy, pero muy, muy medicinal. Sí. Y para tenerlo al frente de la casa también lo utilizan mucho, mucho para las comidas. Yo tengo mi romero al frente de la casa. Sí. Pero también hay variedad, recordemos que hay para el cabello, hay para colimentar la carne. Hay muchas variedades de romero, ¿cierto? Sí, sí, sí. Tenemos las hortencias, que esas sí lo dejan soltero a uno, ¿no? Sí, eso dicen. Ojalá fuera cierto, ¿no? Donde hay más hortencias creo que con las muchachas más se casan. Eso es verdad. Eso es verdad. Eso es verdad. Esos son agüeros de nuestros antepasados. Eso va psicológicamente como uno lo piense. Sí, claro. Porque yo tenía hortencias en mi casa y alguna vez fui casada, así que nada. Sí, claro. Bueno, vamos a continuar, me voy a seguir mostrando. Mira las sábilas. ¿Esta es sábila de otra variedad? No. ¿No? ¿Es la misma? Con esta se puede, o aloe vera, que se puede sacar el cristal para el cabello, para la piel, para medicina. Bueno, o sea, no se imaginan todas las propiedades que tienen. ¿Esta cómo se llama? Es una cinta, ¿no? Sí, ese sí. Sí. Sí, ese sí. ¿Sabes algo de ella, no? Ornamental. Ornamental la utiliza. Listo. Pero aquí les quiero mostrar algo que ella tiene y me encanta, y es la aguadija. Estas pepitas, yo alguna vez allá en la laguna les hablaba, esas pepitas nosotros llamábamos las vaquitas. Le poníamos cuatro palitos a cada lado y le llamábamos las vaquitas. Cuando nos cansábamos le quitábamos la piel y nos la comíamos porque son como las sandías, ¿cierto? Sí, he escuchado que de cara que se las conmigo. Sí. Yo tengo frambuesa. Sí, yo tengo frambuesa. La frambuesa, mirá en este. Y aquí, vean, sí que allá está la carretera y aquí vemos que ella pues tiene su tierrita, su acerrín y ella prepara sus plantas así. Entonces, pues, y tenemos, uy, pero tú tienes infinidades de suculentas y de muchas variedades. Sí, sí, sí. Tenemos allá, no, menos mal que nos debieron, está Camilo, está allá el tío. Entonces, y si no nos van a decir, pero no, no, ahí está, ¿cómo se llama? Esta es la palma botella. La palma botella, vea, pues, sí, es muy hermosa esa palma. Ya está aclimatada aquí, aguadadita, obvio, porque ya lleva días. Sí, claro. Entonces, se da súper, y este, ¿tú son las dices? El café, no. Ay, qué vergüenza. Bueno, pero no soy del eje cafetero, tengo disculpas. Estas son las plantas de café, Clarita, vean. Qué bonito. No, pues aquí ustedes tienen de todo. Miren, de esos aquí. Sí, yo, ven. ¿Esa que tiene allá, que se ve aquí como seca con las hojas, son el plátano? Sí, sí, es una mata de plátano que ya toca cortarla porque pues ya... Sí, claro. Ya cumplió. Mira, acá tenemos las plantas. Y aquí tenemos la mata, ¿qué es esa, el billete? Del billete. Del billete, sí. No, aquí tenemos de todo. Y por supuesto, ay, miren estas. Miren, estas son hermosísimas. Y tenemos los helechos. ¿Esta cómo se llama? Esta se llama las cucharitas. Y la mata de centavos, ¿verdad? Eso sí, centavos, dólares. Ah, dólares también, sí. No, ustedes no se imaginan lo que me he equivocado allá aquí mostrando las plantas, pero para eso está Gloria, que nos enseñen. Y por supuesto, es que estoy, mejor dicho, ya imaginando cuántas me voy a llevar yo. Entonces, los invito. Miren la lágrima, ¿cierto? Esta es la lágrima. Sí, es la verdad. Que eso es una mata muy hermosa para tenerlo. Hay otra lágrima que es como la camándula. ¿No la tienes? No, no, la tengo agotada en el momento, pero sí, yo la traigo. Ah, tráigala porque aquí ya tiene el primer cliente. Ah, bueno. Definitivamente. Estoy clarita. No, pues están súper, ¿se acuerdan de la lengua suegra? O la del otro nombrera. Espada de San Jorge. Espada de San Jorge. Esa es muy importante que la tengamos en la casa. Entonces, Gloria, pues nada, me encantó de verdad que nos dé a conocer ese vivero. En el próximo video, lo que vamos a hacer es que Sumerse nos va a contar dónde la pueden conseguir, cómo la pueden llamar, dar su número de teléfono, y así van a venir a buscar las plantas donde Gloria. ¿Le parece? Bueno, Clarita. Mil gracias. Gracias.